Para el local para aumentar el marcador, gana 1 a 0, ahora a Las Palmas, va a venir el centro al área de Sequeira, 2 en la barrera de la Churro, a ver Sequeira, centro rasante de Sequeira, cabezazo al medio, ¡estáooooooool! ¡Gol! ¡Gol de Las Palmas, Di Pietro! La mandó a guardar Di Pietro, después un doble cabezazo, aumenta las cifras en local, ahora gana 2 a 0 Las Palmas y todo se pone cuesta arriba para el Churro.